Hoy es viernes 26 de julio y te traemos las últimas noticias dentro y fuera de Puerto Rico. Una operación de la superintendencia auxiliar en operaciones especiales culminó con la captura de cinco jóvenes de entre 19 y 23 años, sospechosos de crímenes violentos en Santa Isabel y Coamo. Los arrestados, miembros de las organizaciones criminales Los Mammut y Los de la Bruja, fueron identificados como José García Rodríguez de 19 años, Cristófer Martínez Rodríguez de 21, Alfeni, Santiago Colón de 22, Gabriel Burgos Ortiz de 22 y Ángel García Torres de 23. La División de Drogas de Ponce llevó a cabo los arrestos mediante órdenes de llenamiento en una residencia de la comunidad Las Hoyas en Santa Isabel. Durante el operativo, se incautaron dos pistolas ilegales, cargadores, municiones y sustancias controladas. El comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, elogió el trabajo de sus agentes en un comunicado de prensa, destacando su dedicación y esfuerzo constante para proteger a las comunidades. Cuatro jóvenes resultaron heridos de bala frente a varios negocios en la carretera PR-187, en el barrio Medianía Alta, en Loíza, durante la madrugada de hoy viernes. Las víctimas han sido identificadas como Quitziel Medina Ramos, de 18 años, Gismel Rodríguez, de 21, y Luis John Cirino, de 24, mientras que la cuarta persona, también un hombre, no ha sido identificada. Según la información preliminar, una llamada al sistema de emergencias alertó a las autoridades a las 12 y 20 de la madrugada sobre disparos en la zona cerca de la parroquia Santiago Apóstol y de la entrada hacia las villas acuáticas. En la escena, la policía encontró múltiples casquillos de bala. Los heridos fueron trasladados a una institución hospitalaria, pero se desconoce su estado de salud. Este violento suceso ocurrió en medio de las fiestas patronales de Loíza, aunque la alcaldesa Julia Nazario Fuentes negó cualquier relación con las actividades oficiales. Agentes adquiridos al 6 de Carolina están a cargo de la investigación mientras las autoridades trabajan para esclarecer las circunstancias del tiroteo y llevar a los responsables ante la justicia. Un joven identificado como Melvin Parrilla Parrilla, de 22 años, murió en un accidente de motora a la 1 y 27 de la madrugada de hoy viernes en la PR-187 frente a los apartamentos Ocean Point en Loíza. Según el informe de la policía, Parrilla Parrilla manejaba una motora KTM 450, cuando en circunstancias aún bajo investigación perdió el control del vehículo, cayendo al suelo y sufriendo heridas graves en diferentes partes del cuerpo. Fue transportado al Hospital Centro Médico de Río Piedras, donde lamentablemente falleció. La División de Patrullas de Carreteras de Carolina, junto a la Fiscalía, están a cargo de la investigación del trágico incidente. El Tribunal Dutuado ha encontrado causa para arresto en tres cargos contra Chamir Ortiz Díaz, un joven de 18 años acusado de secuestro agravado, infracciones a la Ley 54 y escalamiento, tras supuestamente haber secuestrado a su novia de 17 años. La acusación se basa en hechos ocurridos en la carretera 10 en Arecibo, donde las autoridades interceptaron el vehículo de Ortiz, luego de que la madre de la menor denunciara el incidente. Según el informe policial, la menor fue llevada a la fuerza desde el apartamento de una amiga en el residencial Hayuya 2 en Hayuya, después de rechazar las llamadas de Ortiz. Pedro Díaz, Román padre del acusado, sostiene que su hijo solo intentaba llevar un regalo a la madre de la novia y que la joven se unió voluntariamente para ir a comer. Ambos jóvenes se conocieron en la cárcel de menores en Ponce y mantenían una relación de 4 meses. La menor fue trasladada a un hospital del área para recibir la atención médica, mientras Ortiz permanecía en la comandancia de Utuado con una fianza de 150 mil dólares no prestada y ha sido ingresado en la cárcel Las Cucharas de Ponce. La vista preliminar está programada para el 9 de agosto. La policía de Puerto Rico investiga un escalamiento ocurrido a las 2 y 53 de la mañana de ayer jueves en el concesionario Rainbow Motors ubicado en la PR-01 en Caguas. Según informes, una persona causó daños a la parte frontal del establecimiento logrando acceder al interior y robando dos motoras todo terreno Yamaha Raptor 700 del 2024, una Yamaha Banshee 350 del 2005 y una Suzuki DRZ-50 del 2022 color amarillo. Aunque la propiedad robada no fue valorada, la gravedad del incidente ha llevado a que el caso sea referido al CIC del área de Caguas. Las autoridades están trabajando diligentemente para esclarecer este crimen y recuperar las motoras robadas. Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico adcritos a la División de Inteligencia y Arrestos Especiales de Bayamón. Arrestaron a Luis Cabrera Rivera de 27 años y residente de Naranjito por hurto de dinero y agresión verbal y física contra su pareja. Según la investigación el miércoles en Toa Baja, Cabrera Rivera discutió con su pareja por un dinero que había apropiado ilegalmente durante el altercado. Cabrera Rivera insultó a su pareja con palabras sueces, la agarró por el cuello y la lanzó contra el gabinete de la cocina, causándole una dislocación en el brazo al agarrarla nuevamente. Posteriormente se marchó del lugar. Cabrera Rivera enfrenta cargos por maltrato psicológico, maltrato físico, maltrato agravado, amenaza y robo agravado. La juez Darely López Rosario del Tribunal de Bayamón emitió una orden de arresto que fue vista por la jueza Katherine Brunel imponiendo una fianza de 600 mil dólares, la cual no fue prestada resultando en el ingreso de Cabrera Rivera en la institución correccional de Bayamón. Las autoridades tienen detenidos a tres sospechosos del asesinato de Randor de Jesús Agramonte, un conductor de Uber de 30 años cuyo cuerpo baleado fue encontrado el jueves 18 de julio en el kilómetro 10.5 de la carretera PR-189 en el barrio Cantagallo en Juncos. Agramonte había sido visto por última vez la tarde anterior en la calle Simón Madera del barrio Sabanayana en Río Piedras antes de desaparecer mientras trabajaba. Su automóvil Kia Celtos 2024 color azul fue hallado por la policía municipal a las 10 y 19 de la noche del domingo 21 de julio en la calle Clemente Colón de la Barriada Las Flores cerca del residencial Antulio López en Juncos, siendo una pieza clave para rastrear su ruta con la última señal detectada en las parcelas Falú en Río Piedras. Agramonte de origen dominicano no tenía antecedentes penales. Los tres sospechosos de 18 años y residentes de Juncos están bajo custodia y se espera que en las próximas horas se le erradiquen cargos. Las autoridades continúan investigando para esclarecer los hechos de este trágico asesinato. La gasolinera Puma, ubicada en la carretera PR 181 del barrio Dos Bocas en Trujillo Alto, fue asaltada a la madrugada de hoy viernes según informó la oficina de prensa del negociado de la policía de Puerto Rico. El asalto ocurrió alrededor de la medianoche cuando un hombre se acercó a la cajera y mediante amenaza e intimidación la despojó de 200 dólares producto de las ventas de la estación, agentes adscritos al distrito policíaco de Trujillo Alto. Refirieron el caso a la división de robos del 6 de Carolina para la continuidad de la pesquisa. Las autoridades están trabajando para identificar y capturar al responsable del robo mientras instan a la comunidad a proporcionar cualquier información que pueda ayudar en la investigación. La policía de Puerto Rico advirtió a la ciudadanía sobre el aumento de robos en automóviles en toda la isla, instando a no dejar artículos de valor ni dinero en efectivo dentro de los vehículos. Uno de los casos más recientes se registró ayer jueves a las 4 y 37 de la tarde en la carretera PR-167 en el área de estacionamiento de una ferretería en Bayamón. Un hombre de 66 años reportó que un desconocido rompió el cristal de su Mitsubishi nativa 2021, robando 3 mil dólares en efectivo. Agentes del precinto policíaco de Bayamón Centro investigaron el caso que fue referido al 6 de Bayamón para una investigación más detallada. La policía reitera la importancia de no dejar objetos de valor en los vehículos y permanecer vigilante para evitar ser víctimas de estos delitos. Sigue empeorando la situación en la comunidad Alturas de Bélgica, en Guánica, donde los residentes se ven gravemente afectados por enormes grietas que invaden su comunidad. A tan solo dos semanas del inicio de clases en el sistema público, no existe un plan por parte del municipio de Guánica ni el departamento de educación para reubicar a los refugiados que actualmente permanecen en la escuela Franklin Delano Roosevelt. La incertidumbre persiste, ya que aún se desconoce si el plantel estará listo para recibir a los estudiantes y comenzar las clases a tiempo. Esta falta de planificación y respuesta ha dejado a los residentes y padres de familia preocupados y sin soluciones claras, mientras la infraestructura de la comunidad sigue deteriorándose. Una conductora y su amiga fueron asaltadas a la una de la madrugada de hoy viernes mientras cambiaban un neumático a orillas de la carretera PR2 en Yauco. Según informó la policía de Puerto Rico, las mujeres se detuvieron en el kilómetro 196.3 al percatarse de que tenían una goma vacía. En ese momento, una guagua Hyundai Tucson de color oscuro se acercó y dos hombres armados con rifles descendieron del vehículo anunciando el asalto. Los asaltantes robaron dos tarjetas de débito, 100 dólares en efectivo y una pistola Glock 19 calibre 9 milímetros cargada con 16 municiones, la cual una de las víctimas tenía con licencia. Los ladrones huyeron hacia el área oeste sin herir a las mujeres. La querella fue referida a la división de robos del 6 de Ponce para una investigación más detallada. Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico y la policía municipal de Guaynabo investigan tres robos reportados en la noche de ayer y la madrugada de hoy en los municipios de Vega Alta, Toa Baja y Guaynabo. El primer caso ocurrió a las 8 y 50 de la noche en la calle Jaime Acosta en Vega Alta, donde un hombre de 63 años fue atacado por dos individuos, uno de ellos armado con un objeto punzante que le causó una herida en el costado izquierdo. Los asaltantes se llevaron 400 dólares en efectivo y un teléfono celular valorado en mil dólares antes de huir. A la 1 y 45 de la mañana en el área de descanso de la carretera 165 en Levittown en Toa Baja, otro robo tuvo lugar cuando una persona enmascarada despojó a un hombre y su acompañante de sus teléfonos celulares, documentos personales, un arma de fuego y un vehículo Hyundai Elantra 2019 que posteriormente fue recuperado junto con los teléfonos en Cataño. El tercer incidente se reportó a las 2 y 53 de la mañana en la carretera 169, sector El Mangotín, en Guaynabo, donde una mujer fue asaltada mientras caminaba con su familia. El ladrón utilizando intimidación le arremató su cartera causando que cayera al suelo y se llevó un iPhone 12 y 60 dólares en efectivo. Estos casos han sido referidos a la división de robo del 6 de Bayamón para una investigación más detallada. Ciudadanos y turistas se apresuraron a conseguir boletos para las lanchas hacia Vieques y Culebra durante el fin de semana largo del 25 de julio. Temprano aún había cierta disponibilidad de boletos. El alcalde de Vieques ha informado que se espera la llegada de entre 5.000 a 8.000 visitantes a las islas municipios este fin de semana. Se recomienda a los ciudadanos verificar la disponibilidad de boletos antes de llegar al terminal para evitar inconvenientes. Hasta el momento, cerca de 3.000 personas, incluyendo turistas de todas las edades, han llegado con bultos y maletas en mano a las islas municipios de Vieques y Culebra para disfrutar de las celebraciones del fin de semana largo que comenzó ayer jueves. El movimiento de pasajeros en el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín ha incrementado significativamente este 2024, especialmente durante las fechas feriadas cuando miles de puertorriqueños deciden viajar fuera de la isla. Desde temprano, la actividad en el terminal del aeropuerto es notable, enfrentando uno de sus principales problemas actuales, la falta de estacionamiento mientras que el número de viajeros continúa en aumento. Según los datos de Aerostar, diariamente se mueven entre 45 y 47.000 pasajeros y se realizan unas 390 a 400 operaciones aéreas en las instalaciones, lo que hace que la gestión de los viajeros para llegar al aeropuerto dependa de una gran medida de contar con el tiempo necesario. Aerostar está buscando alternativas para expandir los espacios de estacionamiento ante el aumento constante de pasajeros, demostrando la necesidad urgente de mejoras en la infraestructura para acomodar este crecimiento continuo. De acuerdo con el informe del Servicio Nacional de Meteorología, se espera que una fuerte capa de aire del Sahara permanezca sobre la región de Puerto Rico durante los próximos días, promoviendo cielos brumosos y una actividad limitada de lluvias. Hoy viernes, el clima estará variablemente nublado con chubascos aislados en la mañana y parcialmente nublado por la tarde, manteniéndose brumoso con máximas alrededor de los 91 grados y vientos del este de 10 a 15 millas. La probabilidad de lluvia es del 20%. Durante la noche, se mantendrán condiciones similares con mínimas alrededor de los 83 grados y vientos del este de 5 a 10 millas. Además, habrá una advertencia de calor en efecto desde las 11 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En noticias fuera de Puerto Rico, el Departamento de Policía de Utah informó sobre un trágico accidente fatal ocurrido en un paso elevado en la Interestatal 15, donde una persona perdió la vida y otra resultó herida gravemente. La investigación reveló que un altercado entre el conductor de una motocicleta y otro vehículo causó la distracción de ambos conductores, lo que llevó a que la motocicleta se pasara el semáforo en rojo y chocara con un vehículo que viajaba en dirección opuesta. Los dos ocupantes de la motocicleta fueron trasladados al hospital, pero lamentablemente el motociclista murió más tarde. Debido a la gravedad del accidente, los carriles hacia el este y el oeste estuvieron cerrados entre las rampas de entrada hacia el norte y el sur de la salida 8, causando una interrupción significativa en el tráfico. La policía de Colorado está investigando un presunto accidente con volcadura cerca de la calle 56. Las autoridades sospechan que el conductor pudo haber estado intoxicado al momento del accidente. El implicado salió gateando del vehículo e intentó huir a pie, pero fue capturado por los agentes y trasladado al hospital. Los investigadores llegaron a la escena para continuar con la investigación. Un sospechoso de provocar un incendio ha sido arrestado y enfrenta acusaciones por originar el fuego que dejó casas devastadas y más de dos mil acres quemados en la reserva indígena Apache de San Carlos en Arizona a principios de este mes. El sospechoso de 22 años fue detenido por el departamento de policía y los guardabosques de casa y pesca de la tribu 13 días después de que estalló el incendio. El incendio obligó a cientos de personas a evacuar tierras tribunales. El joven, quien tiene antecedentes de agresión, violencia doméstica y otros cargos, fue ingresado en el centro de rehabilitación y detención de adultos. El incendio quemó un total de 2.162 acres, destruyó 21 casas y 3 estructuras y dejó a más de 400 miembros de la tribu evacuados, de los cuales aproximadamente 73 quedaron sin hogar. Se declaró el estado de emergencia para ayudar a los miembros de la tribu y la gobernadora autorizó el envío de fondos para ayudar a los afectados por el incendio. La tribu continúa buscando fondos para reconstruir viviendas e infraestructura. Un camión de bomberos se salió de una carretera elevada en la autopista I-345 en Dallas. Los informes iniciales indicaron que el vehículo cayó alrededor de las 6 de la mañana aterrizando en las vías del sistema de transporte. Cuatro miembros del departamento de bomberos fueron transportados al centro médico, aunque sus condiciones se desconocen. Aún no está claro qué causó el accidente, ni si hubo otros vehículos involucrados. Como resultado del incidente, parte de la I-345 y el sistema ferroviario fueron cerradas al tráfico. Un sospechoso fue detenido después de un prolongado enfrentamiento en Chicago, que comenzó cuando un podador de árboles resultó herido de un tiroteo durante un altercado por ruido con un residente según informaron las autoridades. La policía detuvo al sospechoso poco antes de las 9 y 30 de la noche. Los agentes acudieron al lugar tras recibir informes de un tiroteo, encontrando a una persona con una herida de bala. La víctima, empleada de una empresa de poda de árboles, fue trasladada a un hospital local aunque su estado actual es desconocido. Posteriormente, el sospechoso se atrincheró dentro de su residencia, lo que llevó a la policía a pedir a los residentes cercanos que permanecieran en su casa mientras intentaba resolver la situación. Con el despliegue de un dron y un robot, la policía logró que el sospechoso saliera de la casa y lo detuvo. Los cargos contra el sospechoso están pendientes. Las autoridades han identificado a Luis Santiago, de 55 años, como el conductor que murió en la dramática explosión de un camión de remolque que derribó un muro en la Ruta 3 en Nueva Jersey a principios de esta semana. Santiago conducía un camión comercial que chocó contra un autobús que transportaba 29 pasajeros, todos ilesos. El camión, cargado con materiales inflamables y corrosivos, se estrelló contra una barrera y se incendió provocando múltiples explosiones. La carretera permaneció cerrada por más de 24 horas y el Departamento de Protección Ambiental del Estado confirmó que parte del combustible y otros líquidos llegaron a un drenaje pluvial cercano, aunque no hay preocupaciones sobre contaminantes en el aire. Como medida de precaución, tres casas cercanas fueron evacuadas. Las autoridades continúan investigando el accidente y el Departamento de Transporte anunció que se realizará un reemplazo permanente de la pared acústica dañada. Un hombre de 42 años, visitante de Bélgica, fue hospitalizado tras quemarse los pies en las dunas de arena del Parque Nacional del Valle de la Muerte en California, donde las temperaturas alcanzaron 123 grados Fahrenheit durante el fin de semana. El incidente ocurrió mientras el hombre caminaba por las dunas de arena cuando perdió sus zapatos. El servicio de parques nacionales informó que aunque la temperatura del aire era de 123 grados, la temperatura del suelo era mucho más alta. El hombre llevaba sandalias, pero no está claro si se rompieron o se perdieron en la arena. Sufrió quemaduras desde ese grado en los pies. La familia del hombre pidió ayuda y otros visitantes lo asistieron hasta el estacionamiento. Debido a la gravedad de las quemaduras y el dolor, los guardabosques decidieron que necesitaba ser transportado al hospital. Alrededor de las 3 de la mañana, equipos de bomberos de Sacramento llegaron a un complejo de viviendas para combatir un incendio que arrasó con dos viviendas dejando a 12 personas sin hogar. Afortunadamente, todos los ocupantes y varias mascotas evacuaron ilesos gracias a las alarmas de humo en funcionamiento. El incendio comenzó entre las dos casas a lo largo de la valla, pero la causa aún no ha sido determinada y sigue bajo investigación. Las autoridades destacaron la importancia de las alarmas de humo que alertaron a los ocupantes en plena noche permitiendo que salieran a tiempo. Una mujer de 28 años murió tras recibir un disparo en la espalda mientras estaba en el patio de un bar en San Antonio durante la madrugada. Según el informe de la policía, los oficiales fueron enviados por un tiroteo en progreso. Al llegar encontraron a la víctima con una herida de bala en el hombro. Después de una investigación más exhaustiva, se determinó que la víctima estaba sentada en el nivel superior del bar, de espaldas a la carretera, cuando se escuchó un disparo proveniente de las cercanías que la golpeó. La mujer fue transportada a un hospital local donde murió más tarde. Hasta el momento se desconocen quiénes son los responsables del crimen y por qué dispararon a la víctima. Una mujer de 72 años se está recuperando en el hospital después de sufrir un roce de bala en el estómago, según un portavoz del departamento de policía de Filadelfia. El incidente ocurrió en el sur de Filadelfia. Los paramédicos que acudieron al lugar llevaron a la mujer a un hospital cercano donde se encuentra en condición estable. La policía informó que la escena está bajo investigación. No se han recuperado armas y nadie ha sido arrestado hasta el momento. Las autoridades continúan trabajando para esclarecer los detalles del tiroteo y asegurar la zona. Un oficial de policía de Boston resultó gravemente herido al ser atropellado por un camión. El oficial, cuyo nombre no ha sido revelado, estaba trabajando en un destacamento pagado, ayudando a un vehículo de construcción a cruzar la calle cuando fue golpeado por la parte trasera del camión. El oficial fue trasladado al hospital de Massachusetts con heridas graves pero que no ponen en peligro su vida. La escena del accidente mostró múltiples patrullas de policía y un camión de bomberos con una cinta policial amarilla rodeando el área. La investigación sigue siendo muy activa y aún es temprano para determinar si el conductor enfrentará cargos, ya que se están revisando videos y entrevistando a testigos. El conductor del camión está cooperando plenamente con las autoridades. La policía de Connecticut está investigando la muerte de una mujer de 28 años que recibió un disparo durante una pelea. Los oficiales encontraron a la víctima poco después de las 10 de la noche tras recibir informes de disparos. La investigación continuó con la búsqueda de evidencia mientras otros detectives seguían pistas que llevaron a la identificación de una mujer sospechosa de estar involucrada en el altercado previo al tiroteo. Los detectives enfocaron su búsqueda, creyendo que la sospechosa estaba acompañada por un hombre no identificado durante el incidente. La policía no ha encontrado el arma utilizada. Durante la investigación, varios residentes fueron evacuados, se bloquearon calles y se desvió el tráfico. A pesar de obtener una orden de registro y entrar en el apartamento de la mujer con el equipo SWAT, no encontraron a nadie en el lugar. La policía informó que la investigación dentro del apartamento sigue en curso y continúan buscando a los responsables del tiroteo. Gracias por ver el video. No olvides suscribirte a nuestro canal Noticias Puerto Rico Informa, activar todas las notificaciones, comentar, darle me gusta y compartir este video en tus redes sociales para que más personas estén al tanto de las últimas noticias dentro y fuera de Puerto Rico.